Muy buenas a todos Wargamers, ¿cómo estáis? Max es de Mala Wargames, grabando los Faction Focus. La semana pasada, entre una cosa y otra, solo los pude hacer en directos, y la verdad es que tenía esta pequeña espina clavada. Aparte de, obviamente, las correcciones que me habéis ido dejando con... Esto podría conversarse así, esto podría conversarse así, así que pronto nos pondremos al día. Hoy vamos a ver el Faction Focus de Aetus Mechanicum, que estamos hablando de una semana de retraso, ¿vale? Porque, seguro estoy leyendo esto, acaban de salir los caballos imperiales del caos, que lo veremos junto con los Tau por la noche. Pero bueno, mientras tanto, tenéis esto en cortito, en resumido, ¿vale? Para todos aquellos que lo que queráis es la chicha, y luego, si queréis la dispersión, ¿no? Pues meteos en las charlas del hobby nocturno, o vedlo por la mañana en diferido, si queréis, y lo vemos todos sin ningún problema. Vamos a ver a los hijos de Marte, vamos a ver al culto de Marte, ¿vale? Que sería el culto mecánicum, que nos los plantean de una forma bastante interesante. Tengo que decir que este, si no me equivoco, es el tercer códex que van a actualizar en décima edición, así que no sabemos si nos van a sacar unidades nuevas o no. Lo que sí que podemos ver es que fueron de los códex más castigados en la anterior edición, en novena, y que, bueno, pues les han cambiado algunas cosillas, y puede ser a mejor, puede ser muy interesante. Tengamos en cuenta que aquí los anteriores, pues, han sido nerfeados con algunos combos y demás, la caballería, les sacaron los nuevos vehículos voladores y demás historias, que la verdad es que han ido sacando unidades y nerfeándolas y haciendo diferentes cambios y tal, con lo cual este año ha sido un poco rifirrazo y un poco lavadora para el tema de los mecánicum. Pero, por otro lado, tenemos... Mecánicus, perdón, tenemos todo lo nuevo, porque mecánicum sería herejía de Horus. Que ya me lo corrigieron una vez, así que mil perdones por adelantado, si empiezo a decir la que no es. Entonces, nos han quitado los cánticos y demás, y nos han puesto, pues, dos doctrinas, ¿vale? Una que va a ser protectora y otra que es de conquista. La doctrina protectora, pues, suponemos que la vamos a tener en el turno 1 impuesta, esto se hace en la ronda de batalla, y la vamos a ir cambiando. Así que, ronda de batalla, incluso si empieza el contrario, la vamos a tener, lo cual es bueno, y nos da ciertas cosillas. La protectora, pues que todas las armas de tu ejército, que tienen la habilidad de pesada, ¿vale? Las armas de disparos se consideran pesada. Así que, bueno, pues si no mueves, tienes un más o menos impactar. Con lo cual, veremos ahora, después, que les han puesto mucho perfil de impactar a 4, recuperaría ese perfil a impactar a 3, ¿no? Que tienen. Y cada vez que haces ataques a... Cada vez que estas unidades son objetivos de ataques a distancia, en tu zona de despliegue, pues esas unidades tienen un menos 1 al rending. O sea, si te pegan con rending menos 1, pues sería rending 0, ¿de acuerdo? O sea, por decirlo así, que mejoras el factor de resistencia contra penetración de armadura en 1, que luego, aparte, puedes beneficiar también de la cobertura, y puedes beneficiar muchas cosas, con lo cual es interesante. La doctrina conquista nos permite que las armas de disparo se conviertan en armas de asalto, esto significa que podemos mover y disparar con esas armas, lo cual también puede ser bastante ventajoso. Y nos permiten que si disparamos a unidades que estén en la zona de despliegue del contrario, nuestras armas consiguen rending 1. O sea, si tienes un arma de rending 1, puedes pasar a rending 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, nos están diciendo por aquí que las doctrinas nos permiten adaptarnos y jugar en modo defensivo o en modo de ataque, dependiendo de cómo estemos, y demás. Hay cositas interesantes, en este caso, las reglas de bombardeo del destacamento. Nos dicen que la de tus mecánicos, pues, tienen muchísimo material de tecnología, entre ellos, pues, la tecnología de munición radiactiva, como es el caso, que nos permiten en ronda 1 hacer un bombardeo. Entonces, al principio de la battle round, para cada unidad que esté en la zona de despliegue del enemigo, tu oponente debe decidir si coge cobertura o se mantiene. Si coge cobertura, la unidad está en Battleshock, o sea, que no podría, bueno, pierde las diferentes reglas que no les permiten recibir beneficios a estratagemas, ni puntuar, ni nada, en esa ronda, o sea, que en la ronda 2 pasarían a ya no estar en Battleshock, o si deciden mantenerse firmes, pues, tiras un dado de 6 por cada unidad a 3 o más, reciben un dado de 3 heridas mortales. A ver, esto está bien, contra vehículos y contra unidades con múltiples heridas y demás, pues, la verdad es que, bueno, pues, sí, nos hacen daño, pero no va a ser el fin del mundo, tiene que ser, primero tienes que sacar un 3 o más, y luego te vas a llevar un dado de 3 heridas. Contra unidades de múltiples heridas no hay ningún problema, contra unidades con una sola herida y demás, pues, podría ser un inconveniente, un problemilla, pero, bueno, si es un dado de 3, vale, no es el fin del mundo. Además hay que activarlo y demás. A partir de la ronda 2 y en adelante, nos dice que tienes el Fallout, que es que al principio del segundo, tercer, cuarto y quinto turno, tiras un dado de 6 por cada unidad que tu oponente haya desplegado, o sea, por cada unidad que tu oponente tenga en la zona de despliegue enemiga. A 3 o más, sufre una herida mortal. Bueno, pues, esto va a ser un pequeño desangramiento, para ejércitos que sean estáticos y que van a estar disparando desde la base, desde su zona de despliegue y demás, pues, bueno, es un comecocos. Pero son heridas, pocas heridas. Pero va sumando todo, ¿no? Bueno, pues me parece bien. Veremos a ver esto, cómo se comporta, cómo se ejecuta. Puede ser divertido, ¿no? Para esos típicos personajes que les quedan una sola herida, que dices, Dios mío, espérate que en el turno siguiente me lo cargo de gratis, ¿no? Por decirlo así. A 3 o más, al hoyo. Oye, pues, nunca se sabe. Bien, vamos con el análisis de unidades. En este caso, los Skitar y Vanguard, que a estos les pusieron algún nerfeo en ediciones anteriores, en el novena, con lo de los Autoherir y demás, que se montaron esto, una paranoia de 3 pares de narices. Parece que volvemos el Autoherir, pero un poquito diferente. Vamos a hacer un poco de zoom más a lo bestia. Tenemos los perfiles. En este caso, a ver, ahora. Movimiento 6 pulgadas, resistencia 3, salvación a 5 más, heridas 1, liderazgos 7, y objetivo de control 2, ¿vale? Bueno, nos han dado diferentes cositas. Tenemos habilidades de facción, Doctrina Imperialis, el Aura, en este caso la saturación de Radiación Rad, que mientras que una unidad enemiga, excluyendo vehículos, esté a 3 pulgadas o menos de esta unidad, pierdes 1 en el objetivo de control. ¿Qué es lo que nos sirve? Pues nos sirve básicamente para que una unidad de 10 Skitar y contra otra unidad tropa sobre un objetivo, pues tú controles ese objetivo, porque básicamente estás reduciendo su objetivo de control. Además, el objetivo de control nos dice que reduce en 1, no reduce hasta 1, o sea que podríamos dejar a 0 objetivo de control a las unidades contrarias, lo cual es bueno. Tenemos habilidades de equipo. En este caso tenemos el Enhage Data Teaser, que nos dice que cada vez que el portador usa una estratagema, la unidad tiene 1 de 6, a 5 más la recuperas, bueno, recuperas un Command Point, perdón. El Ony Specs dice que es un arma de disparo, que los modelos equipados con este arma ignoran cobertura. Ahora, suponemos que todos, mientras que llevas esto la unidad y no la cobertura, suponemos, a menos que algún arma específica tenga eso, así que puede ser interesante. Bueno, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Arc Otec Pistols, tenemos la regla Devastating Wounds, y el Arc Rifle, tenemos el Antivehículo a 4 más y Devastating Wounds. Ya sabéis que Devastating Wounds es Días Devastadoras, es que los 6 es para herir, hacen mortales, en este caso sería daño 1 o daño dado de 3, y el Antivehículo a 4 más significa que este rifle siempre, aunque tenga fuerza 8, siempre llena un vehículo a 4 más. Lo cual, bueno, pues es interesante, ¿no? Que lo de la fuerza 8 ya es un poco más liviano. De hecho, si le metes, si sacas un 6, automáticamente le metes un dado de 3 y es mortales. Así que bien. El rifle de plasma o plasma caliber lo tenemos en dos opciones, en supercargado, que sería la regla sobrecarga, les modifica la fuerza, el rending y el daño. ¿Vale? Muy bien. Y ya sabéis que el simbolito este significa que solo uno de los dos perfiles pueden elegirse para disparar. Las Radium Caravine, que serían unas opciones de armamento normales, o el Arc Rifle o los Radium Caravine, son anti-infantería a 4 más. Alcance 18, y el Transuranic Arquebus, es Heavy, Precision, que lo de Precision creo que viene abajo, que es básicamente, será la regla de francotirador. Fuerza 7, rendí menos 2 años, tal 3. Y Heavy. ¿Qué es Heavy de base? La pregunta del millón es, esto en turno 1, si hace que todas las armas tengan la regla Heavy, ¿esto se convierte en Heavy 2? ¿O no? Si fuera Heavy 2, significaría que si no te mueves, es más 2 a impactar. No lo sabemos, ¿vale? Esto, bueno, son preguntas que me hago a mí mismo, y que habrá que ver si alguien las formula luego en las FAQ, para ver si se responden. En las armas de melee, pues tenemos el arma de combate cuerpo a cuerpo del personaje, y el arma de combate cuerpo a cuerpo normal. Ya sabéis que, el equipo estándar, perdón, suele ser Radium Caravine, que antes he dicho que podría ser el Arc Rifle, pero creo que no. Creo que esto es una opción de equipo. No todos pueden llevar este arma, si no recuerdo mal, pero bueno, ahora mismo, como nos falta la otra parte de la ficha, y no me acuerdo exactamente cómo es la ficha estándar de Aetus Mechanicum, tampoco le voy a dar mucha vida. Recordad una vez más, que todo lo que estamos viendo, siempre, 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 es el basmo de lleno. Hay que ver todo el contenido del códex, que todavía no lo veremos. Ah, y otra cosa, siguen teniéndose invulnerables, seis o más. Así que tienen cinco más de armadura normal, seis o más de invulnerable, y seguro que se les pueden dar más cosillas, ¿vale? Y por lo que parece, ignorar cobertura, etcétera. Son Infantería, Battle Line, Imperium, Esquitar y Vanguard. ¿Vale? Bien. Nos dice que en las escuadras de Battle Line, podemos coger el doble de Vanguard y Rangers que otras unidades, con lo cual, bueno, pues, es, es posible, ¿no? que volvamos a ver un montón de infantería mecanizada, con escuadras de diez Esquitar y Rangers y Vanguard, y los vehículos y demás. Puede ser muy interesante. Nos dicen por aquí que, además, hay unidades como son los Ikar and Root Stalkers, que doblan su bonus de movimiento y carga en las distancias con el Optimus Geist. Vamos a verles. Tenemos aquí el Optimus Geist. Añades unas tiradas de avanzar y cargar, y además, mientras que hay unidades de seis pulgadas de Adeptus Mechanicum Battle Line, añades dos las distancias de cargar y avanzar de estas unidades. Bueno, pues, repito una vez más lo que he dicho, es más que probable que vamos a ver unas combinaciones de Vanguard, Rangers y pequeñas unidades de Ikar and Root Stalkers metidas entre medias para beneficiarse de todo lo que pueden tirar por ahí. Así que hay sinergias que pueden ser muy interesantes. A una vez de sinergias interesantes, tenemos aquí a Belisario Skull, que de momento no es líder, así que no le vamos a poder meter unidades. No sé si vamos a conseguir algún beneficio de Skullta o de que le vayan a cubrir la espalda por el simple hecho de que mueve seis pulgadas, tiene resistencia a ocho salvados o más, tiene diez heridas. Lidiazgo 6, objetivo de control 3, imponerle cuatro más. Es bastante... O sea, resistencia a ocho es alta, pero es que hay mucha arma anti-carro que le pueden hacer un auténtico destrozo. Es bastante crunchy. Tenemos que es un monstruo, personaje, Epic Hero, Imperium, Tecnopree, Stiveris or Skull. Bueno. Vamos a ver, Cánticos de los Minsai, al principio de la Battle Round, seleccionan las habilidades del cántico y hasta la siguiente fase, la siguiente rod de batalla, pues estas habilidades funcionan. Mira. Aquí está. Mechanicus Bodyguard. Ya lo decía, es demasiado crunchy. Mientras que haya modales a tres pulgadas de una o más unidades amigas del Mechanicum, este modelo se considera como Loan Operative. Vale, pues ya está. Ahí tenemos la opción de manejo de cómo este hombre va a sobrevivir y es rodeándose y rodeándose de unidades. Self Repair Mechanics, que dice que al principio de la fase de mando se recupera una de tres días. Pues entre eso, entre la Skullt y que se cura, fantástico. Bueno, armas a disparo. Tenemos el Solar Automizer, que lo primero de todo es que impacta a él a dos o más, lo cual es bueno, porque el resto de armas pues tienen, o sea, el resto de perfil estamos viendo impactan a cuatros. Tenemos que es un arma Blast, que es un Meltad dado de tres, alcance de 18 pulgadas, o sea que a 9 pulgadas ya tendrías el dado de tres más tres daños, ¿vale? Un da tres ataques de disparo, pero que lo vamos a intentar disparar contra unidades de más de cinco miniaturas, lo cual puede ser divertido y fuerza 14, rending menos cuatro, pues eso. Bueno, esto es lo de siempre. Vehículos, les va a hacer pupa y si te encuentras con más de seis miniaturas, pues les vas a hacer un hijo a los pobres. Armas de combate cuerpo a cuerpo. Vamos a ver, tenemos aquí la regla de Stratax, así que básicamente te va a pegar con todo. Tenemos el Arc Source, el Arc Scores, perdón, tenemos el hacha del Cold Somnisa y los Mecatendritos. El Arc Source es un antivehículo a cuatro más, de Bastainting Wounds y Impact A2 es en combate cuerpo a cuerpo con todas menos que los Mecatendritos. Fuerza 5, rendí menos un daño a uno. El hacha, tenemos que Fuerza 8, rendí menos otro daño a dos. Y los Mecatendritos, dos daños a tres, es Fuerza 4, rendí menos un daño a uno. Las Auras. Tenemos la primera de todas que nos permite repetir para impactar. Los unos, a seis pulgadas. Tenemos la segunda que nos permite repetir el Battle Shock y los Chequeos de Lidiazgo. y la última nos permite tener la regla Stealth. Que veremos a ver la regla Stealth si es menos uno y para impactar porque la de cobertura hay muchas cosas que dan cobertura. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Veremos a ver. Ahí no sabemos todavía lo que es la regla Stealth y no me he leído a día de hoy todavía las reglas especiales de los Codex. Así que tiramos. Bueno, opciones de armamento previlectas. En este caso el Eradicator Beamer que es una de las armas de los Doomcrawler. Tenemos aquí la explicación completa de lo que va a hacer. Tenemos dos armas, dos tipos de disparo de este arma. Disipado o Focus. La diferencia Sustain Hits dado de tres. Vale. La diferencia es el perfil del daño que va a hacer y el alcance. Almazón Blast. Y tenemos Disipado que son a 36 pulgados un da de seis disparos. Impactar a cuatro. No es heavy este arma pero ya sabéis si estamos en el turno en el que ponemos la doctrina y nos quedamos en nuestra zona de despliegue se pondría en heavy. Fuerza a nueve rendí menos dos daños dos. Y de la otra manera serían da de seis disparos alcance de dieciocho fuerza a nueve rendí menos tres daños tres. Bueno, si te acercas puedes hacerle más daño pero ahí tenemos que parar un poquito. puede ser interesante. Hay que darle caña. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos estratagemas y si no recuerdo mal nos han puesto estratagemas para los dos modos de batalla lo cual puede ser interesante. Vamos a ver. Radcord nos dicen que en la fase de carga haces esta estratagema que cuesta un command point una unidad es quitarle tu ejército avanzado este turno el efecto hasta el final del turno la unidad es elegible para declarar la carga incluso si ha avanzado solo puede estar estratagema en el imperativo de conquista ¿vale? Si está activado. Bueno, pues nos permite una unidad de Skitari que haya avanzado recordemos que tenemos a los Run Stalker si no me si tienen la clave si tienen la clave Skitari que creo que si la tendrán vamos a tener un más dos a avanzar y más dos a la carga pues podemos hacer un movimiento avanzar estatagema y poder cargar puede ser interesante y en contrapartida si estamos en el imperativo de defensa pues tenemos aquí el Bullhard Imperative tenemos en la fase de disparo de tu oponente selecciona una unidad de Skitari de tu ejército que haya sido objetivo de uno o más ataques enemigos hasta el final de la fase esos modelos tienen un invulnerable de 4 más y puedes seleccionar estas gemas solo si estás en imperativo de protección ¿vale? pues en medio del campo de batalla no te dicen que tienes que estar dentro de tu zona pero en medio del campo de batalla pues lo que se ha metido por ahí a invulnerable de 4 más aguantar la que te cae encima de hostias por todos lados y luego si necesitas cambiar el modo de disparo y asaltar bueno disparar asaltar en fin pues interesante a los Imperative nos dicen que nos dan todos al asalto incluso tirándonos encima de las líneas enemigas con este asalto con sus armas cargando a velocidad completa mientras que Vulcar Operative nos dan puntos críticos de defensa en el que los Vanguard y los Rangers pueden inmovilizar objetivos y bajárselos a base de disciplina de fuego muy bien muy bien pues muy interesante vale tenemos aquí las doctrinas nos van a repetir un poquito en lo que han estado pensando en los cambios que han generado en el ejército dando personalidad dándoles uso dándoles estos pasos automatizados etcétera 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 y en caso de que quisiéramos leer novelas y demás pues tenemos aquí actos mecánicos o los elegidos de los Nisa que son novedades escritas pues no hace mucho la verdad son solo de por el logotipo vale son de 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 sexta y séptima edición si no recuerdo mal o sea que hay hay vale novelas y demás de todas maneras creo que tenéis estos resúmenes en internet de todo esto poco más que deciros bueno vuestra opinión que es lo que pensáis que ha sucedido con esta facción como mejorarla como como veis que afecta o no afecta pensáis lo que estáis leyendo que va a mejorar a lo que estabais jugando ahora mismo a día de hoy con vuestro Actus Mechanicum pues dejadmelo en comentarios vale vamos a vernos en breve con más vídeos creo que tocarán a los Eldar y lo dicho esta noche más contenido y mejor voy a ver si puedo grabar mucho más para todos vosotros gracias por estar ahí y una vez más agradecimientos como siempre deciros que vamos a tener un nuevo sponsor en el canal pero mientras tanto contamos con Frikitomi Plaza y Empire Games Sevilla vuestras tiendas del hobby tanto en Sevilla como en Barcelona para el hobby pero dentro de nada se mete también Guadalajara a SACO así que os contaremos más cosillas pronto y bueno pues como siempre las camisetas de merchandising podéis encontrar las diseños de camisguapas.com por Kisano o las que tenemos en Malawargames.com un placer como siempre y nos vemos pronto con más contenido en los sorteos y más cosillas pronto en el canal gracias por todo y Happy Wargaming hasta otra